hola chicos como están espero que se encuentren muy pero muy bien bueno el día de hoy quiero traerles un vídeo de nuevamente una configuración de un arma que también habían estado pidiendo desde hace muchísimo y como pueden estar viendo ya en pantalla y en el título nos referimos a lo que viene siendo la rush la rush que 79 es un arma muy pero muy buena en la temporada pasada era la favorita de muchos y yo creo que actualmente sigue siendo la favorita de muchísimas personas porque vaya que es una verdadera verdadera bestia esta arma y no sé si puedo ponerla yo dentro de las armas meta porque siento yo mejor todavía por ejemplo una co este consejo 9 entonces no sé si ponerla dentro de las armas meta pero vamos que es un arma excelente de verdad muy pero que muy buena sale entonces bueno vamos a estar viendo cómo tengo yo equipada esta rush nuevamente les voy a estar enseñando cuatro accesorios que yo creo que son muy importantes y un quinto ya se los voy a dejar un poquito a su decisión de acuerdo a su estilo de juego a su forma de jugar y todo eso sale ya les voy a estar diciendo que que otros accesorios les recomendaría ya dependiendo lo que les digo su forma de jugar sale pero bueno primero vamos a estar viendo en boca de cañón le vamos a poner un supresor de fogonazo ligero de mí ahí básicamente le estamos metiendo más precisión tanto vamos apuntando de cadera y le estamos quitando un poquito de velocidad al apuntar sin embargo aquí se lo vamos a estar reponiendo y le vamos a estar metiendo más movilidad en cuanto a vamos a la velocidad al apuntar y al movimiento normal mientras corremos con el arma eso también es muy importante en los fusiles ya que un subfusil se caracteriza porque vamos los enfrentamientos son en corto alcance entonces tener una muy buena movilidad en un subfusil es súper importante como ya les había mencionado en el vídeo de la coco 9 sale vamos a estarle metiendo un en culata mejor dicho le vamos a quitar la culata básicamente le estamos sumando nuevamente estos dos apartados para tener más movilidad y aquí le estamos quitando un poco de precisión y vamos le aumentamos un poco el retroceso pero no importa porque aquí lo estamos recuperando nuevamente y estamos metiendo movilidad y aún así estamos ganando un poco más de precisión salir lo cual es bastante nuevo para un arma de este estilo y bueno a eso son los yo son los las configuraciones los accesorios que yo les recomiendo de base y de aquí ya les voy a aconsejar algo y esto de acuerdo a su forma de jugar ya ustedes verán pensarán qué es lo que más les conviene sale originalmente en esta arma tenemos si no mal recuerdo 30 balas por lo cual tal vez para muchos les va a ser poco entonces que podemos meter por ejemplo ok podemos meter un cargador ampliado a 38 balas aquí que vamos a quitar vamos a quitar un poquito de vamos de velocidad de recarga y velocidad de movimiento vela de velocidad de movimiento ya la habíamos sumado varias veces entonces no importa mucho algo de ese estilo iría bien si crees que con 38 balas y que recargas lento es poco porque eres un jugador que rusha más tal vez un una recarga rápida de 38 balas te iría un poco mejor pero esto ya de acuerdo a tu forma de jugar que perdemos nuevamente perdemos un poco de movimiento pero que le repito ya habíamos sumado bastante y lo único que estamos perdiendo un poco es la velocidad al apuntar esto sí ya es un poco más importante porque vamos al rushear son movimientos cercanos enfrentamientos cercanos lo cual necesitamos apuntar en chinga y si le quitamos demasiada velocidad al apuntar nos podemos ver un poco en aprietos en enfrentamientos cercanos sale entonces le recomiendo cualquiera de esos o bien si crees que tus balas son suficientes crees que con 30 estás bien porque tienes una precisión muy buena y que no necesitas más balas tal vez un poco más de precisión te vendría bien y aquí podemos meter esto o bien si quieres todavía un poquito más de velocidad y crees que vamos eres un jugador rusher y que aparte controla bien el retroceso y tiene buena puntería tal vez quitarle un poquito más de precisión sería lo ideal a cambio de sumarle todavía más movilidad pero bueno esto ya se los dejo un poco a su consideración sale entonces básicamente esta es la configuración de la rush que a mí personalmente me gusta y ustedes saben que yo no soy tanto de subfusiles nunca he sido como tal un jugador que le gusten tanto los subfusiles sin embargo es buena la estuvimos probando el otro día estuvimos vamos subiendo toda también toda una cuenta leyenda con esta y más la subimos sale entonces de verdad es un arma excelente pruébenla chicos y díganme qué les parece esta arma si les gusta si no les gusta y de que otras armas quisieran sale próximamente vamos a estar subiendo de otras armas que también están ahí pendientes los vídeos sale pero por lo pronto los dejo con esto cuídense mucho chicos nos vemos en un siguiente vídeo o directo dejen su like compartan y suscríbanse los que no lo han hecho que eso me ayuda muchísimo a crecer y bueno nos vemos en un siguiente vídeo chicos y bye mj bro en esta esta partida yo creo que que va a ir sin problemas es que agradecido con de arriba y 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 los servidores están malos en qué no lo alcance a leer sí, están fallando están atrás, ven fíjese cómo se subió ahí qué joder se subió al torre? sí yo lo maté venga, venga, venga el amplix, quiero que me des carrito, bro qué asco apareciendo atrás, güey van a estar apareciendo, creo que por baño, güey por túnel, 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 túnel por túnel por túnel por túnel mi fíjese понятно mi gr reforma det covid qué No me entra ni en las partidas Es lo que dicen chicos Que ya en la partida pasada Nos dio el problema ese de los servidores Pero es la única Que hemos tenido ese problema Van a entrar de este lado No wey, estaba en el aire ¿Cómo es que me mató? Acabo de salvar a Silvano y ni se dio cuenta Ya brinca le brinca le Corre, corre, corre Me salvé, me salvé de esa mamada Del predeito Venga, pero métanse, métanse Venga, venga equipo, venga Venga, prepárense Para el siguiente Ya da un tiro ese wey Por atrás Les va a llegar uno por atrás Todo desgraciado por atrás Muy buena, muy buena chicos Dicen Ese es un equipo competitivo ¿A poco? No, no es competitivo ¿No son competitivos? ¿Quiénes son? Yo no los conozco Yo tampoco Dice Dice Le va a pasar Seguido Pasa la rush Ahorita se las vuelvo a enseñar chicos Ya las enseñamos como tres veces Pero ahorita La volvemos a enseñar No se preocupen Dani En algunas partidas Los servidores fallan En otras no Sí, en la de hace rato Por ejemplo Nos falló Les ganaron equipos competitivos Yo no los conozco chicos Pero dicen que son competitivos No sé quiénes sean Y no los conozco chicos Y no los conozco chicos Y no los conozco chicos